Ya llevo 6 meses dentro de esta compañía y en este video vamos a hablar acerca de si es buena o es mala con la compañía que actualmente yo estoy trabajando. Si quieres saber un poquito más acerca de KSM Carry Group, sigue viendo este video. Al momento de grabar este video, llevo aquí en esta compañía mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses y 10 días. Así que por eso vamos a hacer la reseña, como quien dice, de los 6 meses. Pero primero vamos a hablar acerca de más o menos los orígenes de KSM Carry Group. Son 3 panas que fueron camioneros, cada uno compró un camión. Y al comprar un camión, entre los 3 decidieron crear una compañía. Eso fue hace alrededor de para el año 2013-2014, si no me equivoco. ¿Cómo sé esto? Porque conocí a uno de los dueños. Hablé con él. Fue como by mistake, por error, que lo conocí. Pero conocí a uno de ellos y me contó sobre la historia de cómo crearon esta compañía. Esto es una compañía que se encuentra en el estado de Indiana, bien cerca de lo que es el área metrópolis de Chicago, en Griffith, Indiana. O sea, están en Indiana, no son de esas rusas de Chicago. Claro, ellos son de Macedonia, lo cual Macedonia queda creo que debajo de Rusia. Así que es casi lo mismo. Pero la diferencia de esta compañía es que esta compañía no trabajan como esas otras compañías de Chicago, lo cual trabajan con horario flexible. Y no voy a abundar acerca de lo que es horario flexible. No hay trucos, no hay nada de eso. Hay veces que lamento eso porque hay veces que literalmente quisiera conducir un poquito más para hacer más millas. Pero no es necesario, por lo menos con esta compañía no lo ha sido. En estos seis meses que llevo trabajando con ellos. Esta compañía jalan cargas de Dryvan y refrigerado. Esto es una compañía que al día de hoy cuenta con alrededor de 100 a 125 camiones. Así que es una compañía mediana. La ventaja de esta compañía es que tiene unos contratos bastante buenos de farmacéuticas. Hay otras compañías que también tienen contratos similares. Pero a esta compañía le dan prioridad. ¿Por qué le dan prioridad? Porque es una compañía que desde un principio han tratado de hacer todo lo mejor posible dentro de sus manos para que los contratos se cumplan al pie de la letra. Y parece que hasta ahora ha sido así. Yo les dije que tienen de 100 a 120 y pico de camiones, ¿verdad? Acá entre tú y yo. Yo le he llenado alrededor de unos 40 camiones. Y claro, hay mucha gente que van a decir. Ya viene ella ahí a venderle la compañía como si fuera lo mejor. Porque le pagan por eso. Pues mira mi gente. Esta compañía, al igual que muchas otras compañías, pagan por referido. Y esta compañía ofrece mil dólares por cada referido. No solamente a mí, sino a cualquiera que entre aquí. Así que si tú tienes un pana o tienes un familiar que sabes que tiene la CDL por más de dos años y tiene un buen récord con la CDL, sabes que ha conducido bien, no tiene multas y tiene una buena licencia y no cambia mucho de trabajo, créanme que los van a poder contratar para esta compañía. O sea que si van a estar pagando mil dólares por referido y yo tengo un canal de YouTube y a mí me gusta ayudar a la gente siendo sincero, pues ¿por qué no? Así que antes de yo decirles a ustedes la información acerca de cómo ustedes pudieran solicitar trabajo en esta compañía para que me den mil dólares por cada uno de ustedes que entre. Primero yo les voy a decir si vale la pena o no. Porque créanme que aunque me den mil dólares por cada uno de ustedes, yo no les voy a decir a ustedes vengan para acá para yo coger y embolsillarme los mil dólares y ustedes que se jodan. Si yo llevo seis meses en esta compañía y créanme que estoy sumamente bien y bien cómodo trabajando aquí, pues en otras palabras, claro que la recomiendo. No tan solo por los mil dólares, sino porque es una buena oportunidad para ti por si no estás trabajando en estos momentos o si quieres cambiar de trabajo porque quizás como hoy día las cosas no están tan buenas y no te está yendo muy bien donde estás, aquí puede ser que te vaya mucho mejor. Pero claro está y quiero ser bien sincero y bien claro con lo que voy a decir ahora. Este trabajo vas a ganar buen dinero, pero depende de ti, depende de cómo tú trabajes. Si eres responsable y haces bien el trabajo, te van a dar cargas por un tubo y siete llaves y cargas que estén pagando sumamente bien. Porque como les mencioné acerca de esos contratos de farmacéuticas son cargas que pagan mucho más dinero de lo que paga cualquier carga refrigerada o drive-in en el mercado. Para que ustedes entiendan un poco de lo que yo les estoy hablando. Cuando yo comencé aquí, yo empecé a publicar dentro de mi Instagram cada carga que yo hacía diciendo las millas que cogía vacía, las millas que estaba corriendo llenas, cuánto me pagaba, cuánto era el pago por milla. Y ya ustedes saben que la gente lo que hizo fue criticar y criticar, decirme embustero y todo eso. Y pues yo no entendía el por qué. Claro, si yo sé que cuando tú hablas de dinero, eso levanta pasiones y la gente va a hablar o mal o bien de ti. Porque como siempre les digo, hay gente que exagera los números para verse como el líder o el maracachimba, aunque no lo sean en la realidad. Pero hay otros que también dicen que las cargas están bien por abajo por el simple hecho de que no quieren que ninguno se meta donde ellos están trabajando porque están guisando bueno. Claro, yo como no me interesa ni ser ni el que está inflando los números, ni el que está diciendo que los números están malos, simplemente les digo esto es una buena compañía. Hasta ahora me han tratado súper bien a tal punto que en el día de mi cumpleaños, la reclutadora, no sé si lo haga contigo, pero la reclutadora que ya como ustedes saben, ellos cobran por cada persona que traigan a la compañía y se olvidan del conductor, se olvidan del empleado y ya y siguen para adelante buscando otros conductores para que entren a esa compañía para ellos cobrar. Ella no tenía por qué hacerlo. Ella en el día de mi cumpleaños cogió y me llamó solamente para felicitarme y decirme feliz cumpleaños que yo sepa y que yo entienda por lo menos a mí eso nunca me ha pasado y no creo que le esté pasando a tanta gente que digamos. Así que esto es un grupo que de verdad se los voy a decir y hablando sinceramente hasta ahora, seis meses y diez días después de yo haber comenzado con esta compañía, desde lo que fue el reclutamiento, la orientación y el trato del gerente, los dispatches y todas las personas que trabajan aquí, mantenimiento, las horas de servicio, safety, todos, todos han sido mi gente diez de diez. Mejor equipo no he visto en ninguna otra compañía. Y mira que yo he trabajado para compañías buenas como Triangle Transport, lo cual el dueño es un diez de diez y la gente que trabajaba ahí también todo súper buena gente. Una compañía con la que yo le duré a ellos tres años y medio sin ningún problema hasta el final que ustedes pues más o menos saben para los que me siguen de hace tiempito o hace más de un año atrás, pues ya ustedes saben que al final pues la relación se cagó un poquito y pues tuve que tomar la decisión de irme un poquito antes de lo esperado o de lo pautado. Para aquellos que quizás les interese saber un poquito más acerca de esta compañía KSM Carry Group, si ustedes quieren pueden buscarlo por internet, solicitar para que no me den ni que los mil dólares. Ah, que hey, olvídate de eso. Yo sé que yo supe de esta compañía gracias a ella, pero no voy a hacer que le paguen mil dólares. No hay problema mi gente, desde ahora les digo, esta compañía es súper buena, si sabes trabajar vas a hacer buen dinero y te van a tratar súper bien. Puedes entrar a KSM Carry Group.com o si no, aquí abajo les voy a dejar el link directamente para que ustedes solamente le den ahí y llenen la aplicación. También les voy a dar el número de la reclutadora que me reclutó a mí para que hablen con ella directamente y de una vez si ustedes quieren, no me importa si lo hacen o no lo hacen, pueden decir que supieron de la compañía gracias a AJ Trucker. Y si no tienen que decir mi nombre de pila que es Andrew Iglesias. Pueden decirle AJ Trucker porque ya se enteraron que tengo un canal de YouTube. Así que probablemente este video lo vean y no por eso es que estoy hablando bien de ello. Es que de verdad es una buena compañía. Créanme que cuando yo conocí al dueño, a uno de los dueños, porque son tres, yo hablé con él sin saber que era el dueño. Yo pensaba que era un empleado más de los que trabajaban en mantenimiento. Eso imagínense en ustedes. Y me hizo un par de preguntas acerca de la gente, cómo me han tratado y todo. Pensando yo, tú sabes cómo hacen dos empleados que empiezan a hablar. Mira y a ti, ¿cómo te vas? A mí misma más o menos. Sí, estoy. La conversación se fue así. Y yo hablando y diciéndole, no, Tacho, me gusta. Mira, la reclutadora hizo esto. El manager es súper bueno. Aquí para allá han resuelto cualquier problema, cualquier cosa que he tenido, lo han resuelto. Gracias a Dios, sabes, son de verdad que han sido buenos conmigo. No sé contigo y que sigue más. O sea, así mismo le dije. Y él viene y me dice, no, no te preocupes. Si yo soy uno de los tres dueños de esta compañía, yo me quedé como que, uy, gracias a Dios que hable bien de todo el mundo. Porque bendito, porque si no, yo creo que hubiesen cortado a dos o tres personas de ahí. Pero de verdad, para serles sinceros, es tremenda compañía. No tengo ninguna queja, no tengo nada, sabes. Lo único así que quizás un poco negativo, lo cual no es culpa de nadie, es que simplemente el primer camión que yo tuve se me quedó varias veces. Eran por cosas bobas, pero cosas mecánicas que hicieron que yo perdiera tiempo y dinero en la carretera. Pero nada, todo eso se ha resuelto. Este camión que ustedes vieron el tour de este camión, esto es un Kenwood T680 del 2023 que tengo ahora. Gracias a Dios, ¿verdad? Y tocando madera, que ha estado súper bien, ha bregado súper bien, no me ha dado problema. Claro, sí lo dejé un momentito para que le hicieran un PM y le encontraron los Kimpins malos al frente. Se los cambiaron. Mientras tanto me dieron un Freeliner, que es el que casi siempre dan cuando el camión tuyo está en el taller. Te van a dar siempre un Sub Unit para que no dejes de trabajar. Lo tuve como por seis, cinco o seis días, no fue una semana completa, cinco o seis días. Volví para atrás, recogí mi camión y hasta ahora pues aquí andamos, mi gente. Así que de verdad, sinceramente han bregado súper bien. Con cuestión del dinero, yo no hablo de dinero porque quiero que más o menos ustedes entiendan que cada situación es diferente. Aquí han contratado gente para trabajar team, para trabajar drive-in y para trabajar refrigerado. Cada uno tiene diferentes precios y diferentes formas de cómo pagan. Pero para que tengan una idea, si ustedes hacen un list con esta compañía, trabajan bien, hacen sus 2,500, 3,000 millas a la semana, que es lo normal. Quizás un poquito menos, dependiendo de cómo te estén pagando la milla. Para serles 100% sincero y esto es para el que quiera entrar, que entre y el que no, pues que siga en su sueño y en su mundo allá de que se gana 3,000, 4,000 dólares a la semana. Pero aquí literalmente te puedes ganar más de 2,000 dólares cada semana después de gastos. Te puedes hacer tus 2,000, 2,500 dólares, 3,000, dependiendo de cómo tú trabajes. Claro está. Si haces menos, probablemente cosas que pasan en el barrio fino, como uno dice, en la carretera. Pero créanme que por falta de trabajo o porque una carga te esté pagando mal, es bien, pero bien raro. Sí pasa, sí pasa, pero si estás por lo menos en la línea donde trabajas y haces contratos de farmacéutica o haces también trabajos con Twizcar, que salen del aeropuerto y que salen de los muelles, eso te va a pagar un poquito más. Así que nada, te vas por esa línea, le pides a tu dispatcher o a tu manager, a la persona encargada de ti, que te dé más cargas, que paguen mucho mejor. Lógicamente, todo el mundo quiere que le paguen bien, pero nada, lo que hay que tener es una buena conversación. Literalmente, yo no he tenido ni que pelear con ninguno de ellos. Hay veces que hay situaciones en las que han sido frustrantes, claro está, pero yo creo que yo le doy gracias a Dios por todo lo que, o sea, por la experiencia que yo he tenido, por todo lo que yo he aprendido, la paciencia que he adquirido, gracias a que en algunas compañías han sido bien tiejas, bien mierdas conmigo y de eso he aprendido. O sea, es que si probablemente yo he tenido situaciones malas, lo cual si le cuento a alguien posiblemente me dicen, cacho, a mí me pasa eso y yo me largo para el carajo, pero yo lo encuentro como que normal quizás o no lo veo tan malo. Quizás por eso mismo, por la experiencia que ya yo he vivido, por situaciones en las que creo que me han hecho que el cascarón mío sea más duro y aguante más presión que probablemente alguien que esté empezando ahora mismo. Otra cosa, yo sé que lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir. Si tú quieres solicitar trabajo aquí, necesitas dos años de experiencia con CDL clase A. No aceptan gente nueva, no aceptan para nada gente con menos de dos años de experiencia. Tienen que tener un historial estable de trabajo. No sean job hoppers, como le dicen en inglés, personas que siempre están cambiando de trabajo. Gracias a Dios, yo soy una persona que mi trabajo, mi línea de trabajo siempre ha sido bien steady, bien. Tú sabes que no cambio de trabajo, aunque yo sé que hay muchos que creen que sí. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama vida real y hay otra cosa que se llama crear contenido para que ustedes se entretengan. Créanme que ustedes no saben nada acerca de mi vida. Todos son verídicos, pero yo hago los videos según lo que yo quiero que ustedes sepan de mí. Yo no les estoy diciendo todo acerca de mi vida. Ustedes no saben ni tan siquiera ni el 5% de lo que yo he vivido, de lo que yo he hecho como camionero aquí en Estados Unidos. Yo solamente les he comentado acerca de algunas experiencias que he vivido o que he tenido para que ustedes aprendan acerca de ellas. Pero el día a día, el cómo me va, el qué estoy haciendo hoy día. Créanme que ustedes no tienen ni la más mínima idea. Pero claro está las redes sociales y lo que es YouTube está hecho para eso, para que personas comenten creyendo que saben lo que están diciendo. No hay problema con eso. Yo solamente me río y como siempre les he dicho, cuando leo comentarios así, yo trato de leerlos mientras estoy en el trono, en el baño. Pero ya ustedes saben haciendo qué. Pero nada, al que le interese, como ustedes saben, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes apliquen directamente y el número de teléfono de la reclutadora. Si ustedes quieren, digan que vieron el video o supieron de la compañía gracias a AJ Troker. Y nada mi gente, nos vemos en un próximo video. Bye. Por cierto mi gente, ¿qué ustedes creen de este setup? Esto es desde el sleeper, tengo unas lucecitas atrás, la bandera, luz aquí, la cámara la pongo ahí al frente. Y este micrófono que me costó bastante caro, espero que se esté escuchando bien, pero es un micrófono inalámbrico. Lo conecto directamente a la cámara y no tengo ningún tipo de cable. Ahora mismo no hay ni un solo cable por ahí. Para grabar y para hacer streaming y todo, no necesito ningún tipo de cable. Solamente un cable de la cámara a la computadora ande a ser. Ya está. Así que, ¿qué ustedes creen de cómo se ve esto? Con la nueva cámara, nuevos lentes y todo eso. Si les gustó, díganmelo también, déjenmelo saber en los comentarios porque, como ustedes saben, yo sigo gastando, chavos, para que ustedes puedan disfrutarse un poquito mejor todos los videos que estoy creando para todos ustedes. Pero nada, déjenmelo saber aquí abajo.